Isa Oliveira y a Giovanna Martínato, coreógrafo y ex primera bailarina también del Banco Nacional de Sodre. Bienvenido. Gracias por la invitación. Con nervios me decían hoy. Siempre que hay un estreno. Sí, estamos muy nerviosas y bueno, ya como en los últimos detalles. Después de tanta experiencia igual, ¿siguen los nervios? Sí. Y sí, es como, es un estreno, ¿no? Como dijeron, es una versión ahora del ballet, nunca se ha hecho. Entonces es como muy importante para nosotros, sí. ¿Y cómo vienen todos los preparativos? Bien, va todo bien. Estamos recontentos con los últimos ya detalles y eso. Y bueno, recontentos en realidad por la invitación también de la Filarmónica, de Martín García, del Teatro Solís, que sin ellos es imposible hacer algo así. ¿Cómo hacer que un clásico sea innovador, sea distinto, sea diferente? ¿Cómo lograrlo? Bueno, lo que pasa es que también es la primera vez que se hace en Uruguay, ¿no? O sea, hay una versión de Alicia que se ha hecho en el Royal Ballet, en realidad, hace un par de años, con un excelente colorógrafo, en realidad. Y ahora esta versión en realidad es basada más bien en el libro, ¿no? No es como la película de Tim Burton que lo que tiene de diferencia, en realidad, el conector en la película es el sombrerero loco, ¿no? En el libro, el conector más que nada es Alicia y el conejo. Entonces, como que ellos enraban toda la historia. ¿Y por qué eligieron la obra de Lewis Carroll para hacerla? Porque a mí en especial es la que más me atrae. O sea, obviamente cuando salió lo del proyecto, que salió en enero, la posibilidad de hacerlo, yo estaba en la playa, tengo que decir, y con Martín García fuimos eligiendo la música, en realidad, entre los dos, y yo con los auriculares, la música y el libro, iba armando las escenas, escena por escena. ¿Y qué puntos tiene que tener un espectáculo justamente para ser interesante? Me imagino que tiene que tener emoción, tiene que tener acción, tiene que tener amor, ¿qué cosas son las...? Sí, para mí tiene que tener, es un combo de cosas, ¿no? La historia para mí, en general, es todo, porque Alicia no puede interpretar si no cada escena, ¿no? Si no tiene como un sentimiento, pasión, lo que fuera, ¿no? Tiene que tener eso, en realidad, esa emoción siempre para el espectador, ¿no? Melissa, ¿cómo venís trabajando vos en tu papel, en tu rol? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Bueno, con Gio trabajamos desde junio, me parece, de a poquito, o sea, creando primero toda la coreografía y desarrollando también la característica de cada personaje. Bueno, Alicia es una niña, es como muy curiosa, entonces yo también, o sea, desde niña conozco esa historia, creo que mucha gente se le hace conocida, entonces trato de buscar también ese personaje como vivo, como alegre, muy curioso, porque, bueno, sin embargo, junto al conejo, buscan y llevan toda la historia, desarrollan, cuentan todos esos sentimientos que siente ella también, un poco de miedo a veces, bueno, la emoción de conocer a nuevos personajes, de transitar ese mundo mágico, ¿no? Y bueno, ese trabajo vamos haciendo de a poquito y desarrollando todo eso. Naciste en San Pablo, pero desde el 2018 que estás acá en Uruguay. Sí, yo soy del interior de San Pablo, brasileña, vine a 2018 a formar parte del Sodre y estoy hasta ahora, ahora como primera bailarina y trabajando con Gio, también que es un placer. Giovanna, contanos también de tu compañía, ¿no? Cómo se viene desarrollando, tú también fuiste primera bailarina, también del ballet, ¿cómo llegaste a armar esta compañía? Y bueno, fue un poco de a poco, ¿no? Especialmente con este proyecto terminamos de consolidar, ¿no? Y bueno, muchos son exintegrantes del BNS o integrantes actuales del BNS, y otros son recién egresados de la Escuela Nacional de Danza, y me parece que esa conjunción de las dos partes es súper necesaria, porque mismo cuando yo era más chica y recién estaba empezando, para mí ver, no sé, una primera bailarina como Melisa era maravilloso, y lo mismo pasa en los ensayos ahora, cuando estamos en los ensayos todos juntos, que veo que los que están estudiando y saliendo de la Escuela Nacional de Danza, cuando la ven a ella, quedan embobados totalmente, obviamente. Y bueno, y eso es un gran aprendizaje en realidad para el bailarín. Tiene que ver mucho este tipo de calidad de movimiento que tiene, bueno, especialmente ella, que es increíble, para poder aprender, ¿no? Claro. En cuanto a la escenografía, va a tener algo especial, ¿con qué nos vamos a sorprender? Ajá. Bueno, la escenografía es increíble, yo estoy copada, porque son proyecciones, ¿está? En la pantalla gigante va a estar la orquesta arriba del escenario, ¿está? Y atrás hay una pantalla gigante, ¿está? Que son proyecciones en 3D. O sea, hay una parte, por ejemplo, no quiero despolear mucho, pero hay una parte, por ejemplo, que hay un bosque, ¿está? Y se va a ver como el movimiento de los árboles, ¿está? O, no sé, hay una parte de un palacio también, y como que se va a ir como apagando unas columnas o cosas así, ¿está? Entonces, uno como que está adentro, ¿no? La historia es fantástica. Y aparte, bueno, tenemos la orquesta. Y el vestuario, además. La orquesta en vivo, además. El teatro Solís y la orquesta, claro, de la filmónica. La orquesta en vivo. Claro. ¿Cuántos artistas en escena? Es espectacular. Y mirá, más o menos, el otro día le preguntaron lo mismo a Martín, calculamos unos 70, más o menos, 60, 70, entre, ¿no? Todos. Claro. Todos. Los músicos, nosotros, gente que también está atrás en la parte de producción, todo eso, ¿no? Claro. Bueno, también tenemos a Hugo Millán en la parte de vestuario, que para mí es un genio, un grande, y también él creó el vestuario precisamente de la nada, ¿no? Y Melissa, como bailarina, ¿cambia tener los músicos en vivo? Ah, sí. Primero de todo, o sea, creo que es mucho más emocionante, ¿no? La música en vivo es algo que a un bailarín le emociona, le toca. A mí me eriza la piel siempre cuando escucho una música que me gusta mucho. Bueno, la elección de las músicas también es muy linda, entonces hay momentos que realmente se puede sentir como ese sentimiento más vivo, ¿no? Es como vas a un show, a un espectáculo, y todo lo que hay en vivo creo que es mucho más real, se siente mucho más. Entonces, también con esa propuesta de que la orquesta va a estar detrás de nosotros, dentro del escenario, es innovador también, porque si bien estamos acostumbrados a ver la orquesta adelante con el maestro, pero sin embargo, ese ensayo también, esa junción de las dos cosas, está siendo muy bien hecho, y entonces va a ser especial en ese punto también. Dentro del ensayo, ¿está previsto también un régimen de alimentación muy estricto previo a este tipo de espectáculos? Bueno, yo soy la peor para decirte eso, porque no soy muy restricta a nada, yo como de todo, no tengo problema y nada, por suerte, tengo la facilidad de tener un físico que me favorece, pero sin embargo, obvio, cuando uno se va de vacaciones, bueno, ahí tiene que estar como un poco más afinadito, entonces ahí me preocupo un poquito más, pero con tanto trabajo, o sea, creo que ya estamos bien en forma. Ah, se precisan de energía, ¿no? Ah, bastante, para comer. ¿La obra va en un solo acto? Sí, va en un solo acto, así que desde que se sientan hasta que termine, Y puede ser una obra para todas las familias también. Sí, totalmente, totalmente, es una obra para todos, sí, 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 sí. Ya hay muchos niños que van a ir, inclusive hicimos un ensayo en el cual tuvimos la posibilidad de que estuviera una niña, y ella nunca había leído el libro, ni sabía de nada, y ella empezaba a nombrar, y eso que no estábamos con vestuario ni nada, empezaba a nombrar, ese es el conejo, ese es Alicia, ella sabía todo, entendió todo. Viviendo, ¿qué días entonces va a estar realizándose? Está a 7, 8 y 9, sala principal del Teatro Solís, 19, 30 horas. 19, 30 horas, muchas gracias, sí. Y bueno, en las entradas están por Ticantel o Boletería del Teatro Solís. Perfecto. Bueno, Giovanna, Melisa, muchísimas gracias, le deseamos lo mejor, hacer un éxito. Gracias. Muchísimas gracias, eh. Vamos a la pausa.